¿Qué es la red social ideada para facilitar coartadas a las mujeres para sus infidelidades? Y que en España ha batido un récord de listado de apuntamientos, por decirlo de alguna manera, desde el 5 de mayo. No solamente le encontramos las coartadas, sino también les encontramos los hombres. Eso es lo que diferencia a Ashley Madison. Sí, porque se apuntan las mujeres y detrás van los hombres. Esa es la mecánica, ¿no? O los hombres también pueden apuntarse al mismo tiempo a la red social. Tanto hombres como mujeres se pueden inscribir en la página web. Sí que todo nuestro diseño está diseñado para mujeres, pero sí que la web está tanto para mujeres que para hombres. ¿Por qué España para entrar en el mercado en castellano, en español? ¿Somos más infieles que nadie? Como una mujer sabia una vez me dijo, en España la gente suele reconciliar sus parejas. Y pensamos que aquí en España vamos a tener mucho éxito porque sí que hay mucho interés de parte de los españoles. Estáis ya presentes en 11 países. Me imagino que ya tenéis un baremo de qué es lo que opina el público sobre este tipo de negocio. Porque claro, por una parte es prácticamente necesario y hay muchísima gente que se apunta a redes sociales de este tipo, pero sí que en esto existe una especie de doble moral. En todo el mundo puedes parar a la gente en la calle y les puedes preguntar si la infidelidad en sí es algo inmoral, es algo malo, y la gente te dirá que sí. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de la gente sí que engañará a su pareja, al menos una vez. ¿Alguien le ha dicho que aquí en España muchísima gente es infiel? Hemos batido récords de divorcios en la época en que se instauró el divorcio en España, pero que también somos muy reacios a reconocerlo y además somos muy tendentes a condenarlo. Lo interesante es que realmente tener un affair, una aventura de esta maternidad inmoral, realmente es una alternativa al divorcio. Entonces, yo quiero seguir con mi pareja, pero busco algo más, algo aparte, para el vacío que tengo y donde mi pareja no me llena por completo. Me imagino que ustedes ya tendrán datos de cómo y por qué son infieles las personas, ¿no? Después de estar presentes en 11 países y saber cómo se comportan esas personas de esos diferentes 11 países. ¿Qué diferencia hay entre el mercado anglosajón y el mercado latino a la hora de ser infieles? El razonamiento de por qué la gente es infiel es muchas veces mal comprendido. Entonces, para hombres suelen buscar llenar un vacío sexual al que han llegado en sus parejas. Sin embargo, con mujeres suelen buscar llenar un vacío emocional. Entonces, al principio de sus relaciones, normalmente se sienten deseadas, que les valoren, que les deseen, y a lo largo de una relación eso muchas veces se pierde. Entonces, las mujeres sí que suelen buscar más bien esta satisfacción emocional. En cuanto a diferencias entre los mercados, diferencias culturales, realmente eso, todo el mundo busca lo mismo. Como he explicado, las mujeres que se les valore y que se les desee, y hombres muchas veces la satisfacción sexual. A mí lo que más me sorprende es que las mujeres reconozcan y busquen una coartada para ser infieles. Yo me había imaginado que las mujeres éramos como más civilinas a la hora de ser infieles. Esto no se entera nadie, somos más discretas. De hecho, siempre se ha pensado que las mujeres eran menos infieles que los hombres, y ahora parece ser que se ha demostrado todo lo contrario. ...de conocidos. Pero si los hombres han tenido todas esas aventuras, se debe preguntar con quién lo han hecho. ¿Con quién lo han hecho? Pues claro, con mujeres. Entonces, sí que son menos públicas, menos abiertas a hablar de ello entre sus relaciones, en su círculo de conocidos, pero sin embargo, siempre ha existido. Lo que sí es verdad es que hombres han tenido todos unos servicios, todos unos servicios, una industria, para satisfacer sus deseos, que sean prostíbulos, que sean salones de masaje. Las mujeres, sin embargo, no lo han tenido. Ahora, con AshleyMadison.com, sí que existe esta progresividad, una plataforma donde las mujeres pueden encontrar también lo que no encuentran en casa. ¿Cuáles son las coartadas más habituales? Me imagino que habrá habituales, menos habituales y rarísimas. ¿Quiere usted decirnos cuáles son las más habituales y cuál es la más rara que le han propuesto o que su red social propone? No somos una red de coartadas en sí. Somos una plataforma para que la gente se pueda encontrar de manera discreta y confidencial. A diferencia de, por ejemplo, Facebook, donde ahí sí que todo el mundo puede ver quién eres, quiénes son tus amigos, o de tener una aventura en la oficina, en tu entorno laboral. Entonces, no somos un servicio que proporcionamos coartadas en sí. Realmente, nuestro objetivo, nuestra misión, es ofrecer un entorno seguro, confidencial y discreto en el que las mujeres pueden encontrar un amante o una aventura. Confidencialidad, seguridad, son las cosas que más preocupan en Internet y sobre todo en una red social y sobre todo cuando el objetivo de la persona es tener una infidelidad. ¿Cómo garantizan ustedes esto? Porque esto sí que es preocupante. Me dice que lo garantizan, pero ¿cómo lo garantizan? Desde el momento en el que te inscribes en AshleyMilesin.com, tienes el anonimato garantizado. Muchas veces la gente pregunta, ¿y qué celebridades están inscritas en AshleyMilesin.com? Nosotros, la empresa, no sabemos quién está inscrito. Mantenemos siempre el secreto 100% y la confidencialidad completa. Lo que, por ejemplo, también ofrecemos a nuestros miembros es que cuando te decidas a eliminar, a borrar tu perfil, puedes también recuperar todos los mensajes que has enviado durante tu empresía y borrar estos mensajes, por lo que no dejas ninguna huella digital y realmente lo puedes borrar por completo, lo que otros servicios, otras páginas web no ofrecen. A ver, a mí cuando me propusieron esta entrevista, me imaginé que haríamos una entrevista un tanto superficial, que tratábamos un tema también superficial, liviano y hasta un poco esperpéntico y resulta que me encuentro con usted, una persona absolutamente seria, que se cree su modelo de negocio y que además estoy viendo que casi la infidelidad forma parte de las vidas de las personas y muchas veces supone un poco beneficioso, beneficioso, incluso beneficioso para su salud mental, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? ¿Está usted convencido de que su negocio hace eso? ¿Ayuda a las personas? Muchas gracias por el cumplido. El divorcio en sí es uno de los problemas fundamentales a los que se afrontan nuestras sociedades en estos días, porque hay una tasa muy alta de divorcio en todos los países desarrollados, familias monoparentales. Y la idea de la monogamía en sí quizá se debe replantear. Entonces nosotros sí que ofrecemos un servicio que puede ayudar a la gente a ser más feliz, también y sobre todo más feliz en su pareja. Y si realmente aportamos más felicidad y rompemos y que ayudamos a que haya menos divorcios, aunque eso pueda traducirse en menos cifra de negocio para mi negocio, pues sí que estaré contento si eso significa que la gente se quede más contenta. Vamos a ver, va a dejar usted en el paro a la mitad de los psicólogos y los psiquiatras en este país. Pero en cualquier caso, ¿cuál piensa usted que es el estado natural de la pareja? Porque su modelo de negocio nos viene a decir un poco que si no ponemos una infidelidad en nuestra vida, pues le falta salsa a la pareja, ¿no? Su comentario ha sido muy astuto y sí que nosotros decimos y advocamos que todo el mundo primero vaya a consultar a un profesional para hablar de sus problemas en la pareja. Sin embargo, vemos también que eso muchas veces no lleva al éxito. Y yo, por ejemplo, estoy felizmente casado en una pareja, en una relación monógama. Al mismo tiempo, si un día me despertase para encontrarme en una relación sin ningunas relaciones sexuales, igual me lo plantaría también. También, por ejemplo, si de repente me enterase de que mi mujer hubiese sido infiel, lo primero que me preguntaría es qué es lo que hace falta en nuestra relación, qué es lo que le ha llevado a tener una aventura antes de condenarla o realmente primero buscaría la falta en mí mismo y en la comunicación de nuestra pareja. Hablemos de su negocio, porque evidentemente me gustaría que me comentara cómo se plantea usted montar este negocio a través de Internet, esta red social, si en algún momento pienso que de alguna manera alguien podría demonizarlo o la sociedad misma que utiliza sus servicios podría demonizarlo y hasta dónde pretende llegar con este modelo de negocio. Desafortunadamente, sí que me han llamado varias veces el hombre más follado de Internet y muchas veces, muchas veces nos actuamos como la cabeza de turco para muchos grupos e intereses. La idea me vino cuando hice un estudio y que vi que en las páginas de encuentros para solteros que realmente un 30% de los usuarios en estas redes estaban o casados o en pareja. Entonces pensé que una red social especializada en gente buscando una aventura les proporcionaría un lugar para ser más sinceros y al mismo tiempo también más discretos y un sitio donde ya se sabría de antemano lo que se busca ahí y lo que se encuentra ahí también en vez de hacer engaños en redes para solteros. No le ha riendo a usted la ganancia si cae en manos del Tea Party, por ejemplo, ¿no? Pero ¿ha temido usted por su seguridad en algún momento? He aparecido en programas incluso con gente de derechas muy conservadora en Estados Unidos, en Fox News, por ejemplo. Muchas veces la gente que grita en lo más alto lo hace porque en realidad lo están haciendo y son culpables de ello. Desafortunadamente a veces sí que he temido por mi seguridad y que he recibido algunas amenazas personalmente, pero al mismo tiempo si cualquier emprendedor a recibir una amenaza decidiese cerrar su negocio, entonces nuestras sociedades no dejarían de funcionar. Por curiosidad, ¿cuánto factura un modelo de negocio como el suyo a nivel mundial? La previsión para el 2011 es que facturemos 60 millones de dólares y si seguimos con nuestros planes de expansión y con el desarrollo tal como y las tasas de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, el próximo año deberíamos llegar a los 100 millones de dólares. Pero en realidad, realmente, es que el mercado para casados o gente en pareja está mucho más grande que el de sitios de encuentros para solteros. Me planteo expansiones casi imposibles como, por ejemplo, en los países árabes. ¿Pensa usted también provocar de alguna manera en el mundo de Internet, que es global, intentando entrar en los países árabes? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Incluso en los países en los que el aluterio es sentenciado con la muerte, aún así, ahí también se produce. Por eso está claro que es un impulso biológico lo de buscar una aventura, de buscar a alguien fuera de su matrimonio. Al mismo tiempo, yo sí que también tengo familia y estoy preocupado por ella y su seguridad y no quiero meter ni a mi empresa, a mi familia, ni tampoco a los potenciales usuarios en estos países en ningún estado de amenaza y, por lo tanto, no estamos contemplando expandir a países árabes. Pero sí los países latinoamericanos, por ejemplo, a través de España. ¿Qué es los países latinoamericanos y los países latinoamericanos? Decididamente. Empezaremos en Brasil en los próximos meses, después seguro que seguirá Argentina, también en Europa, Francia, Italia, llegará. ¿La gente prefiere ser infiel con personas de su país o con personas de otros países? Realmente depende de la cultura. En Canadá, realmente era dentro del país, sobre todo. En Estados Unidos sí que hay interés en otros países, también en Inglaterra. Podría ser que España sea un poco más insular, pero podría ser, por ejemplo, alguien de Madrid, conociendo a alguien de Barcelona. Lo que también puede pasar, claro, en un viaje de negocio tenemos una app, una aplicación para el iPhone y para el Android para viajeros de negocio, para cuando estén fuera de casa, cuando estén en el hotel y quieran encontrar algo. En Internet entran todo tipo de personas, desde las clases más bajas hasta las clases más altas, pero la infidelidad, ¿dónde se fomenta más? ¿En las clases medias, en las clases altas o en las clases bajas? Y también me gustaría saber si de alguna manera la crisis influye en que haya más o menos infidelidad. Sí que la infidelidad ocurre en todas esas clases sociales, lo que sí vemos es que las mujeres exitosas, profesionales, que viajan mucho, pues igual están más dispuestas a una aventura que otras que no tienen esas oportunidades. Lo que sí hemos visto es que muchas veces la confrontación en una pareja está centrada en temas económicos. Entonces, sí que hemos visto que Ashley Madison.com crece en la recesión en tiempos de crisis, porque vemos que gente, cuando no tiene la opción de salir de su relación actual, o que necesita realmente a que su pareja le apoye, pero que por las dificultades por las que está atravesando la paz no recibe este apoyo, pues entonces sí que puede ir a buscar esto fuera de la pareja. Y entonces por eso vemos que realmente Ashley Madison.com está protegido y inmunizado contra la recesión y realmente crecemos en estos tiempos. Ya terminamos, Noel, pero ¿está usted casado? Sí, felizmente casado, ocho años ya. ¿Está usted seguro de que no le está proporcionando una coartada a su mujer? Si mi mujer fuese a utilizar mi servicio, el servicio de la página web, eso significaría que yo he fallado en mi pareja. Entonces, no, no estoy seguro que no tenga ella un perfil también, pero lo que sí sé es que me esfuerzo cada día para que mi matrimonio sea exitoso, para que mi mujer y mis hijos sean felices, y entonces si eso falla, será solamente culpa mía. Le damos las gracias y le deseamos que siga usted haciendo felices a las personas, sea como sea. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Ahí va bien, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Este...